Hace tiempo que he esperado este momento De tenerte así, juntito a mi y decirte lo que siento Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi No hago más que pensar en ti, he perdido la razón Me robaste el corazón, en mi pancita recorotean mariposita De primavera, el primer beso estoy temblando Creo que me estoy enamorando Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ver Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi No hago más que pensar en ti, no hago más que pensar en ti Ya he perdido la razón, pues me robaste el corazón En mi pancita recorotean mariposita En mi pancita recorotean mariposita Y en mi pancita recorotean mariposita Y en mi pancita recorotean mariposita Y en mi pancita recorotean mariposita Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ver Si tú mi novia quieres ver Si tú mi novia quieres ver Si tú mi novia quieres ver